Tengo un mensaje bonito ustedes, de veras. Al estudiar la Biblia es tan fantástico. Es tan hermoso cuando uno encuentra verdades en la Escritura. Llevan a Jesús ante Pilato y Pilato lo quiere soltar. Porque Pilato sabe que es inocente. Y Pilato le dice a Israel, a los sacerdotes. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O al malhechor, al ladrón, al pandillero, al homosexual? Al adúltero, al fornicario de Barrabás. Y qué interesante. Que sustituye el santo al pecador. ¿Sabe quién era Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Barrabás era yo. Barrabás era tú. Y él tomó nuestro lugar. Y él dijo, Barrabás, te salvaste. Te salvó la campana. Y sale Barrabás del juicio. Y entra Jesús. El puro, el santo. Él tomó mi lugar. Él tomó tu lugar. Y lo empiezan a bofetear. Le ponen una corona de espinas. Un manto de púrpura. Y empieza a padecer lo que yo tenía que padecer. Y lo que tú tenías que padecer. Le arrancaban la barba. Pero él aguantaba por una sola razón. Porque en su mirada espiritual. Él soportó la cruz. Soportó todo eso. Porque él veía esto. Y no solo esto. Él veía los millones y millones de personas. Que iba a rescatar. Del yugo satánico. Por el gozo que estaba detrás de la cruz. Soportó la cruz. Usted sabe. Lo golpearon. Lo escupieron. Todo lo que hicieron con el Señor. Lo crucificaron. Cuando están en la cruz. Los sacerdotes dicen. No puede estar en la cruz. Porque mañana es un día sagrado. Entonces. Quiebrale las piernas. Y van a quebrarle las piernas a los dos ladrones. Pero cuando llegan con Jesús. Él ya está. Ya entregó el espíritu. Y un soldado romano. Agarra una lanza. Y le hieren su costado. Metió la lanza. Cuando la lanza entró. Diga cuando la lanza entró. Comenzó el parto. Empezó a salir sangre. Y agua. Mujeres. ¿Qué es lo que sale cuando ustedes dan a luz? Y esa sangre que salió. Y esa agua que salió. Estaba dando a luz la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué sangre? Porque la sangre. Quiero. Estoy dando mi mensaje. Cinco minutos. Y nos vamos. Y si quieres estar así de pie. Fantástico. Tranquilo. Porque el pecado. Estimados hermanos. Nos esclaviza. Nos ata. Nos ensucia. Nos acusa. Pecado hace todo eso con nosotros. Pero cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario. Y la lanza perforó su costado. Salió la sangre. Y la sangre nos limpia. De todo pecado. Y salió el agua. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Esta nueva etapa que viene. Voy a limpiar con mi sangre. Y voy a llenar con mi Espíritu Santo. Y por eso nosotros ahora que comimos el pan. Y bebimos la copa. Nosotros somos producto. De la sangre. Y el agua que brotó. ¿Qué hace la sangre? La Biblia dice. Que la sangre. Le voy a leer los versos. Y nos vamos a comer. Bueno no sé si está lloviendo. No nos vamos a poder ir pero. Dice Romanos 3.24 al 25. Siendo justificados. Eso es declarados justos. Tú has sido declarado justo. Porque dice. Siendo justificado. Lo va a decir. Siendo declarado justo. Gratuitamente. Por su gracia. Por la redención que es en Cristo Jesús. Al cual Dios ha propuesto. En propiciación por la fe. En su sangre. Para manifestación de su justicia. Atento a haber pasado por alto. En su paciencia los pecados pasados. Romanos 5.9. Luego mucho más ahora. Justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Dígale a quien está salvo. Jamás te va a caer ira. Jamás. Te va a dar un jalón de orejas. Pero ira. No. Efesios 1.7 dice. En el cual tenemos redención por su sangre. La remisión. El perdón. La libertad. La liberación. La cancelación. De todos los pecados. Por las riquezas de su gracia. Y primera de Juan 1.7 dice. Mas si andamos en luz. Como él está en la luz. O él está en luz. Tenemos comunión. Entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo. Su Hijo. Nos limpia de todo. Te o de o pecado. Que usted decirle Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Pero no solo brotó sangre. Brotó agua. Y el agua limpia. El agua es tipo de la palabra. Y la administración del espíritu. Juan 17.19 dice. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en verdad. Primera de Corintios 6.11 dice. Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados. No mojados. Lavados. Mas ya sois santificados. Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Este verso es colosal. Hebreos 10.10. En esa voluntad somos santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez y para siempre. Y este verso le ha de arder al diablo hermano. Hebreos 10.14. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. A los santificados. A los santificados. Quiero decirle gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Hoy usted comió y bebió. De lo que Jesús hizo. En la crucifixión. La sangre te declara justo. Y el agua te santifica. A ver dígale que está a su lado. Que te parece que eres justo y santo. Justo y santo. Ay hermano es que no he orado. Es que no es por ti. Es por la sangre y el agua. Eso es lo que Cristo hizo. Esto es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor. Hiciere volver la cautividad. Seremos como los que. Nuestra boca se llenará de. Risa. Y nuestra lengua. De alabanza. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información. Puede hacerlo escribiendo. A la dirección que aparece en pantalla. O visítenos vía internet. A llamadafinal.com De parte de los ministerios. Llamada final. Y nuestro apóstol. Otto René Azurdia. Deseamos que su vida. Sea llena de bendiciones. Y recuerde que. Estamos predicando el evangelio. Con una llamada final. Vamos a hablar. We Solidar. ¡Gracias!